¿Qué tal gente bonita de Ultra Televisión? Mi nombre es Aranza y formo parte del Escuadrón Ultra Y pues que creen, el día de hoy yo me vine a las calles de Aguascalientes A preguntarle a mis amigos los taxistas alguna experiencia que les haya tocado No sé, en la feria, algún borracho Pero pues mejor no les cuento, vamos a ver Yo me llamo Arturo Alfaro de La Rosa Arturo, cuéntanos una experiencia que te haya tocado en tiempos de feria, en la noche, en el día No sé, una experiencia en tu tiempo de trabajo Estaba una señora de la tercera edad con un bordón La señora apenas podía caminar y traía su carro del mandado Le hizo la parada a un compañero de los taxis rojos El señor se orilló Pero no se fijó o más bien no se dio cuenta O no sé si tengan realmente cerebro No se quiso bajar A mí me hizo la parada a tres señoras y yo me paré atrás del rojo Entonces yo me bajé Le abrí las puertas al carro del taxi rojo Y le dije a la señora ¿Dónde gusta irse? Adelante Le abrí la puerta adelante Le tomé la mano Se subió al carro Y su mandado se lo puso en la parte de atrás Le dije al señor Al compañero Buenas tardes Y no me contestó En lugar de que le diera gusto Le dio coraje Cuando salen de repente borrachos Que se bajan Y si ahorita te pago Y dejan las puertas abiertas Y se bajan corriendo Y se van corriendo ¿Nunca le ha tocado que alguien le vomita aquí? Sí, sí ¿En serio? Sí ¿Le toca limpiar a usted? No, pues lo llevo a lavar Pobre de los que lo lavan Sí, lo llevamos a lavar Porque así es asqueroso ¿Cómo estuvo? Andaba muy borracho Pues yo ni cuenta Ya nomás cuando Yo nomás volteé Y que se agachó Y ya cuando me empezó a llegar el aroma Pues ya se vea Ya se vea Comió puro frijoles con huevo Cuando levantas el pasaje en la feria Ya sean las madrugadas Pues luego los clientes Los llevas a su lugar de origen A la colonia que te dicen Y al momento de bajarse Le dicen ¿Cuánto te debo? No, pues tanto Se bajan Y hacen que sacan dinero Y se echan a correr Pues ya no te pagan Y pues ya ahí ha perdido ¿Ya han robado? Bueno, pues el pasaje O sea, lo que sería la cuota Del traslado del cliente A la colonia de origen A donde ellos te indican Una vez Fue algo chistoso Una persona me hace la parada Y yo ya la había visto Que estaba en la esquina Y en eso doy la vuelta Y me hace la parada en la vuelta Y le digo ¿Qué no estabas en la esquina? Y dice No, pues sí Más que yo vi una persona Que estaba con usted En el asiento delantero Y le digo No, yo venía solo No, ¿qué es eso? Por Dios Así pasó Bueno, pero son cosillas Que pasan aquí en este hotel ¿Y no le dio miedo? No, la verdad no Una vez iba yo De la feria Al Boulevard Guadalupano Donde termina exactamente Avenida Ojo Caliente Con ¿Cómo se llama? Con Con Boulevard Guadalupano Y llevaba un muchacho Y llevaba un billete Así doblado de a 20 pesos Justamente eso fue lo que salió Y dice ¿Cuánto te debo? No, 20 pesos Ya me los pagó Me los pagó Y corrió Hacia abajo Hacia el arroyo Entonces ya yo me Pues ya dije Ah, caray, pues por qué Corrió, qué, verdad Les doblé el billete Y nada más era la mitad De un billete de a 20 Pues sobre todo que El transporte público En este caso los taxis Tengan un mejor servicio Hacia ustedes Porque Gracias a ustedes Nosotros tenemos Ese Donde Por Tenemos por qué comer Ajá Tenemos Que llevar este nuestro Sustento a la casa Y si no hubiera El servicio de taxi Y ustedes no existieran Simplemente no existiría Este trabajo Ah, no Muchísimas gracias, niña